Y aquí estamos recibiendo el saludo de los integrantes del Conjunto Folclórico Diablara con fraternidad Huáscatefono. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. , , , , ,... ,... ,... ,... de esta forma está finalizando con su participación el conjunto folclórico Diablada con Frantanía Huáscar muchas gracias por su participación a nombre de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Pono con Frantanía Huáscar de esta forma está finalizando con su participación el conjunto folclórico Diablada con Fraternidad Huáscar muchas gracias por su participación señoras, señores ¡Vamos!